En este caso habrá elecciones en Rusia, sabemos que el presidente Vladimir Putin va por su reelección y ha tomado la decisión de que todos los rusos que no viven en el territorio, que no viven en el país, que viven en el extranjero, todos, todos puedan votar, puedan participar de las elecciones, puedan sufragar, esto lo ha anunciado el gobierno ruso que va a habilitar de cara a los comicios presidenciales de marzo puntos de votación en todas las representaciones diplomáticas, es decir, en todas las embajadas en el extranjero, incluido los países que Rusia en su momento ha denominado inamistosos, con los cuales mantiene conflictos o incluso hay sanciones o regulaciones en el marco de lo que ha sido su invasión a Ucrania, aún allí Rusia va a habilitar para que pueda ser electo Vladimir Putin o reelecto en función de si efectivamente los ciudadanos rusos lo votan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!